Gracias. Gracias. Y la metodología que vamos a seguir y que le he propuesto a Lirio y él ha aceptado es que yo voy a decir por qué nosotros consideramos, cuando digo nosotros es básicamente el grupo comunicativo desde abajo. No soy únicamente yo, sino ustedes que leen habitualmente tanto desde abajo como Le Monde han visto que dentro del espíritu de independencia, de autonomía y de crítica que tiene este grupo comunicativo, que comprende dos medios mensuales desde abajo y Le Monde, la editorial y sus canales de televisión y la participación en las redes sociales, ha venido celebrando desde el 7 de agosto del 2022 la llegada de un gobierno progresista al país y a la vez se reiteró desde un inicio la autonomía de un medio independiente como es el nuestro, un medio libre, un medio independiente, un medio autónomo, lo cual nos pone en una situación muy interesante y es de beneplácito por la llegada a la primera magistratura del candidato Gustavo Petro el presidente, pero también una gran responsabilidad que hay de parte del gobierno y del presidente Petro con los 11 millones 280 mil, 60 mil colombianos que votaron, que votamos por él con una gran expectativa. La llegada del presidente pues no fue puntual ni mucho menos inesperada, esto se venía gestando desde hacía mucho tiempo a través de, por ejemplo, 11 años antes, el paro nacional del 2011, la huelga nacional del 2013, el paro nacional agrario del 2016, las protestas contra la aprobación del TLC, tan pronto se hizo esa aprobación, la muerte de Dilan Cruz en el 2019, la muerte de este abogado ahí nunca y de la manera más inmisericordia de Javier Ordóñez en el 2021, la designación de un comité nacional de paro en el 2021 también y todo el activismo que vivimos y la rabia ciudadana que se manifestó a través de lo que se llama o se llamó el estallido social del 2021 y comienzos del 2022, que todo eso desembocó pues en una convocación de todas las fuerzas sociales y populares del país para que se pudiera llegar a tener el primer gobierno de izquierda, como se ha repetido muchísimas veces en la historia de Colombia tras 200 años de república. El 7 de agosto del 2022, los que pudimos presenciar en televisión o los que estaban allá pudieron darse cuenta de un doble mensaje lleno de simbolismo y lleno de mensajes muy cargados semánticamente cada uno de ellos. El primero fue el que el presidente detuvo totalmente la ceremonia de posesión y dijo no me posesiono hasta que no llegue aquí la espada de Bolívar, que estaba totalmente fuera de la agenda porque la habían pedido el día anterior y el señor Duque se negó a prestarla, yo creo que había un riesgo. Y nosotros estuvimos escuchando a Teresita Gómez tocando piano durante 20 minutos, media hora hasta que la Casa de Nariño hizo todo el protocolo para que llegara la espada de Bolívar. Eso nos llenó de alegría, dijimos esto es un hecho simbólico, pero muy fuerte de lo que va a ser este gobierno. Pero a renglón seguido, cuando inicia su discurso, el presidente creo que nos dejó fríos a muchos cuando soltó una frase que era bienvenido al capitalismo, como que si estuviéramos por primera vez viendo las puertas del capitalismo, pero pues eso como que desentonaba totalmente con lo que había sido la expectativa y había sido la promesa del gobierno, pero ya nos dimos cuenta cuál iba a ser en gran parte el tono de lo que se iba a venir en adelante. Analizando esa situación de la espada de Bolívar y el bienvenido, el supuesto bienvenido al capitalismo, la imagen que se me viene es la del dios griego o el dios romano Janus o Janus, que vi fronte con dos cabezas, una mirando para acá y otra mirando para allá y obviamente no se pueden ver a una con la otra, o a veces me viene como la imagen de una personalidad dividida o casi que esquizofrénica con dos agendas o con dos frentes bastante disímiles. Cuando uno lee el programa de gobierno presentado por el candidato Gustavo Petro en un documento de 53 páginas que se puede consultar fácilmente en internet que se llama Colombia Potencia Mundial de Vida, pues uno se queda muy tranquilo, se queda muy tranquilo porque es un documento tremendamente coherente, consistente, un documento que hay un compromiso total para lograr un cambio social profundo en el país. Entonces eso ya le da una tranquilidad a uno muy grande, de ver que hay un documento tan sesudo, tan sosegado y tan articulado, sin presentar una revolución ideológica extrema, pero dice, bueno, si logramos hacer este cambio social establecido ahí en unos cinco puntos, pues uno se queda muy tranquilo. Después viene un documento del año pasado que es el PND, aprobado en el Congreso, el Plan Nacional de Desarrollo, impulsado y liderado también por nuestro amigo y cercano de esta casa, Jorge Iván González, y uno, pues cuando se le mete a ese documento 800 páginas, con unos apéndices inmensamente grandes, pero uno logra navegar a través de ese inmenso documento, pues uno también queda muy tranquilo y queda uno abismado de la coherencia conceptual y argumentativa y además aterrizado a tareas, acciones, tácticas, planes de trabajo muy específicos. Entonces, y dentro de ese documento hay un anexo que se llama el Plan Cuatriguenal de Implantación, que se refiere específicamente a cómo se debe implantar la paz total en el aspecto de los tratados de paz de La Habana, que ustedes saben que quedaron en suspenso, por no decir casi que borrados, durante el cuatrigueño anterior, que tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el cuatrigueño se manifiestan todos los atrasos, todos los rezagos que hay respecto a lo que debía haber ocurrido en el cuatrigueño anterior y que no se dio. Entonces, cuando uno se queda a nivel de discurso, de promesa, de documento, pues uno tiene una expectativa muy grande en ese sentido. Lo que ha pasado es que en los 15, 16 meses, más o menos, me puedo estar equivocando, que lleva el gobierno en el poder, uno comienza a ver una divergencia, dos vectores que comienzan a distanciarse cada vez más entre una promesa y una realidad, unos logros y unas realizaciones que uno ya quisiera comenzar a ver de una manera bastante clara. Máxime, si tenemos en cuenta que cuatro años se van muy rápido y que en tres meses, estamos en agosto del 2024 y le quedan dos años al gobierno nomás, sabemos que esos últimos dos años se van casi que más rápido de lo que llegaron. Entonces, la gran preocupación que asalta a muchos, a nosotros, entre otros, aquí en Desdabajo y en Demón Diplomatique, es si vamos a llegar al 7 de agosto del 2026 y vamos a ver que toda esa expectativa que se había generado en una población, en unos votantes, en unos electores, en las clases menos favorecidas, se ha quedado a medio cocinar o a nivel de intenciones y nadie sabe de qué orientación va a hacer el próximo gobierno, si va a continuar o al contrario va a haber un retroceso como el que hubo en el cuatrinio anterior. Entonces, por eso, el espíritu de los editoriales de Le Monde y de Desdabajo han sido muy críticos y los artículos, los columnistas, los colaboradores de los consejos de reacción hemos seguido en esa línea de mirar con ojo muy crítico lo que está sucediendo en el país. Algunos nos critican y nos dicen, ustedes le están haciendo el juego a la oposición, al criticar al gobierno, al ponerse en esa actitud tan de lupa, lo que le están haciendo juego es a los que están al otro lado de la orilla. Creemos que no, creemos que esa es una responsabilidad nuestra en ese sentido de poder monitorear y estar poniéndole el pulso al país y al gobierno en todo sentido. Ahora, aquí veo que está nuestro amigo Gonzalo Arcila, que es muy lector de todos los clásicos del izquierdismo y la revolución rusa y ustedes recuerdan, Gonzalo, tú recordarás la enfermedad infantil del izquierdismo de Lenín, que dice que hay que tener en cuenta que una cosa es lo que uno quisiera ver en la revolución y otra cosa es la que uno logra ver y que hay que tener en cuenta que no es fácil conjugar lo que se quiere con lo que se logra. Eso lo dijo Lenín en el año 1921, si no estoy mal. Pero bueno, teniendo por lo menos ese parámetro ahí, ¿qué comenzamos a ver a partir del día siguiente? O desde antes, cuando vimos cuáles fueron los resultados de las elecciones al Congreso y nos dimos cuenta que el gobierno no iba a tener una mayoría en el Congreso y que iba a tener que recurrir a lo que tienen que recurrir muchísimos gobiernos progresistas en Europa, en Latinoamérica, cuando no tienen una mayoría absoluta, y es a las coaliciones. A las alianzas, a los acuerdos políticos para poder sacar adelante todo un proyecto de cambio y reforma social. Lo que pasa es que sabemos con quién tuvo que hacer esas coaliciones o esos pactos, con los partidos tradicionales, con la casta política tradicional del país que representan toda una sociedad que ha regido el país, o toda una clase, diría, corrigo, una clase política, una clase social que ha regido el país durante 200 años. Y que si bien ellos estaban inicialmente bastante dispuestos, de rayos para afuera, en apoyar al gobierno a hacer una coalición, seguramente por algunos apetitos burocráticos, comenzamos a ver cómo también esas coaliciones se comenzaron a desdibujar de una manera significativa y hoy día hay una dificultad de ver de qué manera todas esas reformas políticas, y aquí Alirio nos podrá decir exactamente cómo es la situación, para que podamos tener la voz desde adentro del Congreso, pero lo que se ve de afuera es que esas coaliciones son frágiles, son débiles, son vulnerables, y que realmente lo que prima al final es un interés de clase, un interés político que no necesariamente está en consonancia con el programa del gobierno. Entonces, ¿cuál fue el pivote? Pues adicionalmente a los documentos que he mencionado, el pivote o la apuesta que hizo el gobierno desde un inicio era que para poder ejercer, para poder realizar, para poder cristalizar ese cambio social, se necesitaban unas reformas políticas, unas reformas sociales, una reforma en primer lugar tributaria, una reforma de salud, una reforma política, una reforma pensional, una reforma laboral y otras que se me escapan en este momento. ¿Qué vimos? Una reforma tributaria que se aprobó, pero lejos, distante, de lo que debería haber sido una reforma tributaria para poder impulsar el cambio social. Una reforma tributaria que, si nos sintonizamos con lo que Piketty, el famoso ideólogo y pensador francés contemporáneo, que dice, para romper la desigualdad en una nación, pues hay que hacer una tributación progresiva radical, hay que grabar las herencias y hay que dar una participación activa a los empleados en las empresas, a los obreros en las empresas. De eso no vimos nada en la reforma tributaria, se hicieron algunas cosas, pero los grandes capitales, las grandes excepciones a los hidrocarburos, a la explotación minera, todo eso quedó absolutamente intacto y uno no dice que esa reforma tributaria vaya por sí sola a impulsar el cambio social. La reforma política, que era importantísima, que lo que se pretendía era romperle el espinazo a toda esa casta tradicional política con sus prácticas de gabonalismo, de clientelismo y todo eso, ni siquiera levantó vuelo, fue abortada, fue sacada de toda la agenda del Congreso y ni siquiera vivió el primer debate. Y la reforma de salud, ahí estamos, estamos a mitad de camino, fue aprobada ya por la Cámara de Representantes y le falta la cuesta arriba más dura de todas que la del Senado y donde ustedes saben que una cosa es la reforma de salud, una reforma como entra al Congreso y otra cosa es lo que sale finalmente aprobado. Seguramente, yo aquí ya no me la decabalista, vamos a tener una reforma de salud, sí, porque pues para poder anunciar que se hizo la reforma de salud, pero también va a ser demasiado pálida o demasiado desteñida para lo que era la intención original del gobierno y estará por verse la reforma pensional y la reforma laboral en ese sentido. Entonces, el balance a la fecha en cuanto a las reformas presentadas al Congreso no es muy alentador desde esa perspectiva. Y, máximo, repito, porque estamos a puertas de llegar a la mitad del periodo del presidente y ver que difícilmente se va a poder concretar todo lo que está sobre el menú. Ahora, cuando uno analiza de nuevo todos estos programas de gobierno y el Plan Nacional de Desarrollo, no hay ningún motivo para que algunas mentes un poco ortodoxas o rígidas o de derecha se escandalicen y se despeluquen porque no es que haya una propuesta agresiva, radical, de extrema izquierda, como han querido hacerlo ver algunas personas. Son reformas sociales, sí, en efecto, pero son reformas sociales que están dentro de un espíritu de lo que en Europa se llamó hasta hace un tiempo la socialdemocracia o lo que hoy en los últimos 20 años se ha venido llamando tanto en Europa como en América Latina un progresismo, que es una izquierda, que ahí hay unas gamas muy amplias entre lo que es un centro, un centro izquierda, y una izquierda real o una izquierda extrema. Entonces, no es que aquí se esté proponiendo poner el país patas arriba o salir a hacer lo que atacaban tanto al presidente que iba a expropiar a todo el país o todo eso. Son unas reformas bastante sensatas que en cualquier otro país en Europa o en América Latina ya se han hecho o están por hacerse y sin tanto escándalo. Ahora, cuando se parte de una base que el presidente mismo es el primero que dijo bienvenido al capitalismo, ahí comienzan las dificultades conceptuales para nosotros, porque sabemos que todo capitalismo está unido a explotación, a pobreza, a desigualdad, a concentración de riquezas también y capitalismo pues tiene unos intereses bien conocidos por todos y entonces cuesta trabajo cómo armonizar eso. ¿Qué es lo que sucede desde una perspectiva también política? Y es que el presidente para poder mantener un margen de maniobra y de gobernabilidad y es la percepción que hay, se ha ido alejando de un programa básicamente social progresista, socialdemócrata, izquierda como quieran llamarlo y se ha ido acercando cada vez más a lo que sería o a lo que es en otros países un gobierno típicamente de centro. Y ustedes saben que los gobiernos de centro tienen un problema gravísimo que estar al centro pues es una cosa que dicho de una manera popular ni chicha ni limona y que es imposible tener contentos a los de acá como tener contentos a los de allá porque por tratar de estar demasiado al centro pues hay una carencia de una línea ideológica y por eso es que uno ve si no unos bandazos, por lo menos unos mensajes equivocados como la espada de Bolívar y los bienvenidos al capitalismo como un impulso permanente a las reformas sociales pero al otro día uno ve una foto en los medios del señor presidente en la casa de huéspedes ilustres retratándose con los 21 cacaos del país los verdaderos dueños del país, lo que llamaríamos aquí el grupo Bilderberg local que lo hace porque pues él en su pragmatismo necesario o excesivo necesita dir a él por lo menos poder terminar su periodo y que no le hagan el famoso golpe blando que ha estado ahí circulando que entre procuraduría, fiscalía, partidos políticos y oposición y oposición sobre todo de los medios y sabemos quién es la posición de los medios son 5 o 6 medios El Tiempo, Semana, Caracol, RCN, W, Blue Radio que consistentemente pareciera que ellos hubieran tenido una reunión tan pronto subió ¿Cuál va a ser la estrategia de los medios hegemónicos frente al gobierno? y está clarísimo, no es sino leer cualquier número de estos periódicos digitales o físicos y se da cuenta uno cuál es la estrategia en ese sentido Entonces, para resumir y no ir a invadir el tiempo tan importante y valioso que queremos aprovechar de alirio acá con nosotros Digamos que las razones externas aparentes o perceptibles que vemos para esa divergencia o esa falta de congruencia entre lo prometido y lo alcanzado hasta ahora y obviamente nosotros quisiéramos estar equivocados y ojalá alirio nos diga No, Filipe, eso no es así Venga, le digo por qué, por qué y que nos vamos a abrir con una luz esperanzadora y no, ustedes podrán decir como un pesimista yo no lo veo pesimista pero sí crítica en ese sentido digamos que primero, por qué no ha logrado el gobierno avanzar más de lo que quisiéramos por lo que ya hemos dicho la falta de mayoría es en el Congreso y la dificultad de mantener unas coaliciones y unas alianzas duraderas y que no estén sujetas a tantas vicisitudes políticas ahí la amenaza permanente como una espada de amocres de ese posible, hipotético o lo que sea, golpe blando que para sacar al presidente de funciones o por lo menos, si no sacarlo inutilizarlo desde el punto de vista de quitarle margen de maniobra y de, como podríamos decir domesticar a una fiera y dejarla enjaulada para que no le haga daño a nadie tercero pues, y esto es producto de toda esta estrategia de comunicación que acabo de mencionar la ventilación la denuncia permanente en los medios de comunicación de los escándalos el escándalo del presidente de la primera dama de la vicepresidenta de la familia del presidente de sus funcionarios que le ha costado el puesto a muchos de sus escuderos más cercanos y un desgaste político y un desgaste de reconocimiento y de prestigio personal y familiar al presidente eso va calando va calando y va minando de una manera muy grande y esa necesidad casi que angustiosa que comienza a aparecer de tener la bendición o el beneplácito o el permiso tácito de los grandes poderes económicos políticos y financieros del país los ganaderos los agricultores los industriales la ANDI los de Santander los de la costa etc entonces frente a eso casi que hay que decir que parecería que el gobierno ha hecho una claudicación explicación o una hipótesis que puede ser correcta puede ser equivocada es que el gran error que ha cometido el presidente es pensar creer que él podía hacer una alianza con esa casta política que ha gobernado el país y que conversando y dialogando con ellos iba a poder sacar adelante sus reformas políticas y sociales y estamos viendo que no ha sido así que esa casta política está dispuesta a todo menos a ceder sus privilegios sus prebendas y sus derechos que ha defendido capa y espada durante dos siglos y la prueba es que hasta ahora aparece un gobierno progresista en la historia del país dicho de una manera un poco gráfica un poco burda parecería ser que el presidente se ha dejado cooptar por una clase política cooptar quiere decir que ha quedado subsumido dentro de un sistema complejo pesado paquidérmico y parecería en algunos momentos casi que es un miembro más de todo eso que él no quisiera representar como lo que y lo que se votó en contra para poderlo llevar a él al poder otro punto que también vemos con muchísima preocupación de esa falta de agilidad en el gobierno es el concepto de paz total precisamente el próximo número leemos diplomatique que estamos corriendo para cerrar con una serie de artículos para hacer un panorama muy completo sobre la situación actual de la paz total vemos que hay unos atrasos significativos por ejemplo de la parte del acuerdo de paz de La Habana de eso da fe da fe el CINEP PPP CERAC en el decimotercer informe que produjo ahorita en enero no solamente atrasos imputables al gobierno Duque sino también a lo que va del gobierno actual y también en los artículos que vienen en camino estamos analizando la situación específicamente con el Estado Mayor Central y con el ELN que también repito casi ya llegando a mitad del gobierno el avance es a cuenta gotas parece un avance de cien pies teniendo en cuenta que por ejemplo Juan Manuel Santos el presidente Santos necesitó dos periodos ocho años para llegar a un acuerdo de paz con las FARC pues cuatro años con esos dos grupos pues son evidentemente muy cortos y escasos para poder uno decir vamos a llegar al 2026 con una paz total no sé si hubo un apresuramiento del presidente de lanzar una paz total sin haber amarrado primero las veces como dicen con los dos grupos y ahorita de alguna manera le están cobrando si usted tiene tanto afán es una estrategia clásica de negociación si tiene tanto afán entonces se da en todo esto pero no vemos en los casi dos años que llevamos de avance un progreso significativo ahí pero eso desde el punto de vista externo pero también uno podría decir no le echemos toda la culpa a factores externos sino también veamos hacia adentro del gobierno que está pasando y ahí nos encontramos también con una falencia con un obstáculo que es grande y es por decirlo de alguna manera una ineficiencia administrativa por parte del equipo presidencial comenzando por el mismo presidente sabemos que el presidente no es un buen microgestor como lo fue algunos de sus antecesores que no lo voy a nombrar aquí ahora para no bañar la noche pero para gestionar un país como Colombia tan complejo tan difícil pues se necesita una capacidad de gestión administración de seguimiento de ejecución de concreción de tareas no solamente a nivel de documentos sino a nivel de la semana pasada precisamente hay un artículo muy interesante en la república una columna de Jorge Iván González que saben todos ustedes que se acaba de retirar de planeación nacional y el título de la columna que lo tengo por acá es parodiando a Habermas dice facticidad y validez que son dos cosas distintas el discurso puede ser tremendamente válido tremendamente convincente puede ser muy articulador de toda una argumentación maravillosa pero se necesita una facticidad unos hechos una concreción y el final de la columna de Jorge Iván es es contundente dice durante estos meses la inevitable tensión entre factibilidad y validez no se pudo resolver el conflicto se volvió insalvable la absoluta absolutización de la bondad del discurso llevó a desconocer la complejidad la complejidad de su realización práctica quizás allí radique el motivo último que hizo inviable mi continuidad dice Jorge Iván González en la dirección del Departamento Nacional de Planeación entonces también pues lo que se dice en todos los pasillos y todos los corredores es que trabajar para el presidente no debe ser una cosa fácil debe ser una persona yo no lo conozco personalmente salvo algunas veces coincidimos en algún coctel pero pues no puedo decir que tenga una opinión cercana próxima de él pero pues sabemos que desde la alcaldía de él en Bogotá que el señor Navarro salió corriendo al mes y medio de ser secretario de salud de él aquí con el gobierno actual Alejandro Gavirio también duró dos meses en el en el ministerio de salud y acabamos de ver también como Jorge Iván votó la toalla dijo no puedo seguir con esta divergencia entre factibilidad y discurso entonces esa es las las perspectivas que tenemos acá y que hemos tratado de sustentar en nuestros artículos editoriales columnas y es excelente la respuesta que estamos teniendo a esta convocatoria pero máximo todavía poder debatir estas tesis porque son solamente unas tesis y repito yo quisiera estar muy equivocado y que haya sido una visión muy corta muy miope y que sea Alivio Uribe quien nos pueda desvirtuar o convencer o tranquilizar por lo menos decir no la cosa va por un lado y podemos tener la tranquilidad y el optimismo para que esto nos lleve a un puerto seguro el 7 de agosto del 2026 entonces tiene la palabra Alivio gracias bueno muchas gracias muchas gracias buenas noches primero que todo pues agradecerte a ti Filipe de verdad yo leí pues leí en el limón diplomatí del artículo entonces lo leí en el avión entonces me estoy un poco agotado porque tomé un avión a las 3 de la mañana pero bueno pero ya y leí el artículo que todavía se ha escrito en la revista y yo podría coincidir en muchos de los puntos por supuesto no puedo coincidir y en eso si de entrada pensar que Petro fue cotado por la clase política o por el establecimiento o algo así no creo en muchos de los análisis puedo tener acuerdos pero yo tengo una lectura pues totalmente diferente respeto mucho la posición académica la posición desde abajo sé que son ustedes personas serias que estudian que leen que además que comparan realidades políticas de lo que han sido con gobiernos en América Latina y obviamente yo me acuerdo con Carlos Gaviria una vez que estábamos en el Foro Social Mundial en un debate de economistas latinoamericanos donde debatíamos si todos los gobiernos de izquierda en América Latina alternativos habían sido neoliberales y la conclusión fue que todos absolutamente todos habían aplicado la misma receta neoliberal estoy hablando de hace 20 años cuando la mayoría de los gobiernos en América Latina salvo Colombia eran gobiernos alternativos yo que creo y voy a voy a decir varias cosas en el mismo sentido que tú lo dices son hipótesis son obviamente tengo más información aclaro que yo no defiendo personas no defiendo ni la persona misma el presidente ni la vicepresidenta ni los ministros yo defiendo un proyecto político y un proceso de cambio para Colombia y es lo que he hecho incluso peleándome con el mismo gobierno en algunos momentos al interior del Congreso y demás efectivamente el programa de gobierno era muy ambicioso había sido hecho de manera muy participativa y de alguna manera ese programa recoge digamos 40 o 50 años como tú lo decías de movilizaciones y de derechos no realizados incluso como lo ha dicho el propio presidente y algunos ministros lo que ha hecho el gobierno es tratar de aplicar la constitución del 91 o sea la constitución nació en el 91 no estamos 30 20 y algo de años 30 años después y la constitución no se ha cumplido entonces obviamente no es un proyecto revolucionario como tú lo dices no es es mirar si podemos realmente aplicar algunas cosas elementales tenemos un programa entonces ambicioso que hoy es claro que no se puede materializar en cuatro años y creo que eso lo sabíamos desde antes nunca imaginamos que fuera tan difícil gobernar ¿por qué? porque nunca habíamos gobernado así de simple esto es un aprendizaje y un aprendizaje con mil errores pues yo yo podría sumarle a lo que tú has dicho que en el primer año creo que fueron 11 ministros los que se cambiaron y quién los nombró pues el presidente y quién los cambió pues el presidente y por qué los cambió pues por qué no sirvieron digo yo ¿no? no sé el qué pensaría pero entonces obviamente es un proceso de aprendizaje es un proceso de aprendizaje donde hay muchísimas obstrucciones entre otras cosas un funcionariado que ha sido puesto en todas las instituciones del Estado por décadas por años y que está ahí es decir ese funcionará funcionariado no ha cambiado hay instituciones donde ha cambiado el 10% el 8 el 15 qué sé yo pero el funcionariado que se resiste al proceso y que están esperando y obstruyendo para que pasen los cuatro años para que no pase nada y mirar si ellos pueden volver a tomar el poder pues ese funcionariado no está con la política ni con el programa del cambio tenemos un plan de desarrollo hermoso como tú lo decías hecho con más de 250 mil personas y ese plan nacional de desarrollo está en mora de ser implementado yo vengo haciendo control político y la bancada viene haciendo control político amigo ya hicimos en este periodo una audiencia con todos los sectores de paz precisamente porque sentimos que no se está ejecutando todo lo que tiene el plan de desarrollo en materia de paz y obviamente eso no descalifica ni mucho menos la paz total nunca se había avanzado tanto o sea en los primeros ocho meses de Petro se hizo lo que no había hecho Duque en cuatro años en materia de paz y hoy están dándolo del ELN con un cese al fuego están dándolo del ACNC con un cese al fuego están dándolo de los marquetalianos con una mesa próxima a instalar están andando varios procesos de paz urbana y bueno el clan del Golfo está disparado está más grande porque obviamente los sectores paramilitares se han reactivado con los discursos de algunos ganaderos y demás que ustedes ya conocen entonces hay una política nueva de seguridad humana que también está en mora de ser implementada a fondo hay una nueva política de drogas que es un poquito más adecuada que las políticas de guerra contra las drogas anteriores y obviamente yo creo que yo sí creo que el país cambió yo creo que de ahora en adelante vamos a tener gobiernos alternos gobiernos de derecha y gobiernos progresistas y alternativos y ese es un cambio yo diría que el cambio más importante en Colombia después del acuerdo de paz del 2016 es que hay una apertura política una apertura política que hoy permite que los sectores alternativos sean poder y sean gobierno y ese cambio yo creo que es irreversible es decir desde mi punto de vista ese cambio democrático que no solemos leer los que vivimos los cambios y las transformaciones porque casi siempre se leen después años después yo creo que el país cambió yo no creo que la Colombia de hoy sea la Colombia de antes yo creo que este país ya cambió a pesar de que no hemos hecho las reformas de que no se ha hecho lo que se había soñado o se había esperado que se cambiara la semana pasada estuvo el Consejo de Seguridad acá y que dijo el Consejo de Seguridad pues que Colombia es en el único país de este planeta donde se está hablando de paz miren para afuera miren para Ucrania miren para Palestina miren para miren para donde quieran mirar el único país que está hablando en el planeta de paz es Colombia y eso lo reconoce el Consejo de Seguridad y eso es la Constitución ese es el artículo 22 el derecho a la paz entonces yo creo que eso es importante ahora ¿qué está pasando? ¿qué explica todo este desorden? el presidente y muchos lo hemos denunciado lo del golpe blando aquí hay una clase política depredadora que no quiere cambiar y obviamente si bien es cierto nosotros somos 51 congresistas pues el Congreso tiene casi 300 y entonces toca entrar a negociar y negociar con una clase política depredadora con una clase política que solo está pensando en sus intereses con una clase política que le importa un pito el país que quieren recuperar los miles de millones que se gastaron en sus campañas etcétera etcétera y obviamente el gobierno seguramente no tiene tampoco la experiencia para negociar con esa clase política se equivocó yéndose a negociar con los partidos y después con las bancadas y le cobraron doble sí un César Gaviria lo resucitó un Pastrana un resucitó un poco de muertos de la vida política y para mí hay un error había que negociar era con los que iban a votar en las comisiones primeras segundas séptimas quintas etcétera y no irse a revivir allá esos aparatazos burocráticos podridos que manejan los expresidentes de este país ladrones y corruptos y que han sido responsables de toda la violencia y de la guerra de este país entonces sí nos hemos equivocado obvio tenemos una fuerza pública que chusa el gobierno que nos chusa a nosotros a los congresistas es decir tenemos una fuerza pública que ustedes vieron que lo poco que ha podido hacer este gobierno fue quemar un poco no de generales quemar digamos las cúpulas más corrompidas y más comprometidas con muchas cosas en este país y luego tratar de cambiar algunas cosas en la cultura de la fuerza pública porque siempre hemos estado bajo la premura de un eventual asesinato del presidente yo lo digo aquí así si uno llega a la presidencia ya no hay sino soldados y policías y van los aviones de los policías y los soldados o qué pasó en Haití quienes mataron los de Haití o dónde están todos los soldados colombianos no están ustedes mismos publicaron en esta misma revista un informe sobre mercenarios dónde están esos asesinos que parieron los presidentes anteriores matando por allá en todas esas estructuras y en todos sus aparatos y entonces si matan por allá ya no van a matar por acá pues ya Petro no es guerrillero ya Petro es no esto tiene un pulso esto tiene un pulso esto tiene un pulso esto no es simplemente esto tiene una resistencia un poder económico nacional transnacional es que le estamos metiendo la mano al bolsillo en la primera legislatura pasamos 28 reformas en el primer año todas las económicas la reforma tributaria la ley de presupuestos la ley de regalías adiciones presupuestarias bueno una cantidad de cosas y ahí yo le hago la crítica al gobierno yo le digo si usted ya tiene el plan de desarrollo y ya tiene la caja gobierne todos los días yo cada vez que veo un funcionario no nos agarro a golpes ahí en los pasillos del congreso pero les reclamo y les digo ustedes dejen de hablar paja y gobiernen porque así no aprobemos nada más en el congreso ahí está el marco del plan de desarrollo y está la plata y está el plan de inversiones en eso estamos de acuerdo ¿sí? ¿y qué tienen que hacer ustedes? pues exigir que gobiernen obvio todos tenemos que hacerlo yo estoy con un plan de control político amigo así yo hago control político a veces con el whatsapp privado diciéndole a un viceministro ministro mire está pasando esto, esto, esto esto está mal esto está bien y esto va a salir en la prensa a veces lo hago con derechos de petición a veces con cuestionarios a veces en una reunión ¿sí? a veces con escopeta pues hago porque yo me siento responsable yo convencí a la gente que votara por este proyecto político y me duele que el tiempo corra como les duele a ustedes y les preocupa y las cosas no se hagan con la suficiente premura con la suficiente ¿sí? y tenemos personajes tan importantes tan sabios como Jorge Iván González que el tipo tira la toalla y dice no puedo y aquí le ponemos que sea más inteligente ¿no? digo yo ¿no? no puede no han podido tenemos mucho presidente y poco gobierno eso eso es una realidad tenemos mucho presidente y poco gobierno ¿no? a mí ya me da miedo que vaya a otra conferencia internacional y hable y prometa y diga otra cantidad de cosas ¿no? porque él tiene la visión él es un estadista él en lo internacional se mueve en los temas de paz en los temas de cambio climático en los temas globales yo estaba con delegados de 28 países este fin de semana y yo no sé nada de Puerto Rico no sé nada de no sé dónde todo el mundo sabe de Colombia y de Petro y lo ven como una opción y que de este país y de este gobierno pueden depender muchas cosas en América Latina entonces ese poder económico logró convencer a las víctimas de la salud que somos todos los colombianos de que las EPS son una berraquera ¿sí? nos convencieron a todos de que las EPS todos con víctimas del sistema de salud con muertos con paseos de la muerte con no y nos convencieron de que las EPS qué peligro cerrar esa vaina qué peligro quitar ese negocio de la intermediación qué peligro que esos recursos públicos los vuelva a usar el Estado y los ejecute el Estado y nosotros como sociedad civil no hemos hecho mucho para confrontar eso lo digo de verdad ese poder económico no quiere una reforma laboral no quiere una reforma pensional no quiere la ley estatutaria de educación no quiere una reforma educativa no quiere muchas cosas en este momento en el Congreso aparte de las cuatro reformas o tres reformas que conocemos están tramitando más de 30 proyectos que tienen que ver con reformas y va a llegar la reforma a la justicia y va a llegar la reforma a los servicios públicos domiciliarios ahí pudimos cometer otro error y es que nos agarramos a trompadas con todos al tiempo pero como cuatro años son tan cortos para hacer las reformas pues nos tiramos al ruedo a darnos en la jeta con todo el mundo ¿cierto? o sea los de la salud con todos los negocios finalmente es con el sistema financiero porque todas las reformas que estamos haciendo fueron reformas financieras fondos de pensiones fondos de cesantías ¿no? EPS todo eso fueron reformas financieras eso no fueron reformas a la salud eso fueron contra reformas constitucionales y obvio es posible que nos pase nos pasó el año pasado con con el acto legislativo de la jurisdicción agraria una cosa tan elemental resolvamos el conflicto agrario con jueces con tribunales con tribunales y con una corte en temas agrarios y dejemos de resolverlo a bala con ocho millones de desplazados con masacres con toda esa vaina se nos atravesaron las cortes e hicimos un acto legislativo para crear tribunales y jueces agrarios y no creamos la corte agraria es decir hicimos un acto legislativo sin acto legislativo porque crear los tribunales agrarios y los jueces agrarios no se necesitaba para eso es una reforma constitucional lo hablo ya yo soy de la comisión primera yo estoy en estos debates constitucionales entonces nos voltean las cosas nos tocó retirar la reforma política porque eso iba a ser peor que lo que había nosotros mismos llamamos a hundir la reforma política entonces no somos mayorías eso está claro y ese poder nacional y transnacional económico pues está se aprobaron cosas muy suaves seguramente en la reforma tributaria pero fue una reforma progresiva pero aprobamos por ejemplo los impuestos estos a las bebidas a todas estas vainas dulzantes y eso ultraprocesados y todo lo que han hecho para que eso no se aplique y cada vez que pasa una ley por el congreso le meten un artículo para aplazar la aplicación de esa vaina o sea es que no usted no se imagina la pelea y ese poder económico obviamente pareciera que ya no quieren hacer un golpe duro ni nada pero quieren defender su negocio son 95 billones de pesos este año en salud ese es el negocio cuánto le van a pagar a los congresistas o les están pagando incluso a unos que creíamos que eran amigos es que yo les digo mire 400 billones de los fondos de pensiones supongamos que los 300 congresistas fuéramos corruptos dividan un millón por 300 cuántos miles de millones nos podrían dar a cada uno para sabotear para no hacer la ponencia para no hacer cuoron para romper en la comisión en la plenaria que me dicen a mí los congresistas de derecha no jodan más con la reforma a la salud que ya cuadramos en la corte constitucional que lo que llegue lo tumbamos allá no son sino 9 ya no hay que comprar tantos no son 300 las cortes están en contra de este proyecto político cuántos magistrados tiene este sector político en el las altas cortes tiene uno en la corte constitucional que se acabó de posicionar Vladimir la mitad de las altas cortes son del partido conservador y las otras son de la U de los liberales cuántas curules nos han tumbado cambiando la jurisprudencia 8 cuál fue el primero el presidente del congreso Roy Barreras gusten o no gusten era el presidente del congreso el último el presidente del polo Alexander López 8 congresistas cambiando jurisprudencia no los tumbaron qué hizo la corte constitucional cambió la jurisprudencia para decir que en adelante con el auto emisorio de una demanda puedes suspender las leyes y cambia la jurisprudencia de 32 años para decirnos a nosotros lo que ustedes aprueben en el congreso apenas presenten la demanda yo lo suspendo entendamos eso la reforma tributaria que nos han tumbado le regaló el único que lo dijo en este país fue Uprimi la corte le regaló 6 billones de pesos a las industrias extractivas evitando que fueran diferentes las regalías de los impuestos o sea que no se acumularan o se deduciéran eso lo hizo esta corte constitucional el único que se atrevió a decir eso fue Uprimi nadie más dijo nada las cortes están jugando contra nosotros decreta un estado de emergencia económica al presidente y dicen es inconstitucional pero el decreto regio un año y presidente sin facultades haga lo que iba a hacer lo que dicen los decretos para quedar bien con la gente en la guajira esas son decisiones que no son jurídicas eso es una mierda eso es un ataque de frente contra el gobierno algunos dirán que eso es separación de poderes o control pero no es una decisión jurídica desde mi punto de vista que he litigado toda la vida desde que nació la corte constitucional allí entonces esto es una pelea lo de la procuraduría ustedes cuando han visto que suspendieran un cancillero que suspendieran los directores nunca jamás lo de la fiscalía entonces entendamos que esto es que esto es una pelea y entre más solo dejemos al gobierno y a los congresistas más rápido perdemos la pelea ¿sabes cuántos mensajes han registrado nuestros equipos de comunicación diarios contra el gobierno en emisoras medios de comunicación redes sociales twitter y todo dos millones diarios dos millones diarios con un gobierno autista que no sabe comunicar y que entre otras cosas no sabe comunicar porque la primera orden que dio Petro es dejen de engordar a esas emisoras esos canales que el estado le pagaba billones en publicidad y él ordenó no pagar un peso más porque esa plata la necesitábamos para gasto social ¿sí? y entonces retiró la pauta entonces el castigo es doble se tiró el negocio el castigo es doble o sea no solamente porque ellos responden a intereses económicos sino también porque eso generó entonces hemos cometido errores obviamente yo sí creo que hay inexperiencia yo sí creo que no ha habido la suficiente capacidad administrativa y demás y yo no quiero imaginarme cuántos errores se han cometido en la contratación pública porque no tenemos ni idea yo le pregunto cuántos amigos empresarios tenemos nosotros para que hagan escuelas carreteras proyectos de represas o cosas de eso es una mafia yo no tengo un solo empresario amigo que yo diga este me puede hacer una carretera de no sé qué o va a ser mil colegios estamos contratando con los mismos de siempre y la prueba fue lo del canciller con una licitación única con un proponente único eterno y ahí costó el canciller hacer eso tratar de tener una licitación con otros oferentes eso es lo que yo defiendo que combatamos la corrupción yo no defiendo el canciller esas mafias de contratación están ahí entonces todo eso no comunicar los escándalos obvio los escándalos eso no eso no tiene ninguna justificación pero yo me acuerdo qué pasó con Uribe cuando le procesaban a los hijos o decían que le iban a procesar a los hijos chuzó persiguió le dijo a las cortes que eran terroristas narcisantes de todo les puso micrófonos en las salas este presidente de este gobierno no va a hacer eso le dijo al fiscal ahí está mi hijo así fue ustedes lo vieron entonces yo diría que que yo lo leo de otra manera y que obviamente estos cuatro años no nos van a alcanzar tenemos problemas con el ELN el ELN dice y yo como les firmé a ustedes un acuerdo en el 2025 o en el 2026 si ustedes se largan y vuelve la derecha y nos levantan esa bala y si hemos entregado las armas porque están matando los de las patas los que firmaron la paz con qué confianza ahora yo defiendo lo que el presidente hable con los empresarios ¿por qué? porque estamos hablando de un gran acuerdo nacional que es algo más allá de la paz con grupos armados es la paz social yo me imagino yo les pregunto ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado Fico o si hubiera ganado Rodolfo? no, pero lo pienso desde nosotros yo como congresista ustedes como hubiéramos hecho cuatro años de paro para no dejar gobernar ¿sí o no? sí eso era lo que hubiéramos hecho ¿este gobierno qué está haciendo? pues lo mismo la clase política los dirigentes los empresas saboteando esto las cortes todo eso yo sí creo que alguien debe proponer de manera generosa mejor si es el presidente que nos pongamos de acuerdo en un proyecto de país ¿a dónde vamos? ¿qué queremos? económicamente ¿qué queremos? queremos que este sea un país turístico una potencia alimentaria o sea alguna vaina de lo que vivamos honestamente los colombianos que no sigan siendo las economías ilegales del narcotráfico las mafias etcétera y que todo el estado se enfile hacia eso el año pasado el año pasado por primera vez vinieron cinco millones de extranjeros entonces Colombia ustedes que han viajado porque aquí yo veo gente muy inteligente y que conoce y que ha estado en muchos países este país es más bello que cualquiera de esos que hemos visitado esto podría ser una potencia entonces la agenda del ELN y del Comité Nacional de Participación discutamos el modelo político discutamos el modelo económico discutamos los temas ambientales hagamos un acuerdo a ver si algún día podemos estar pensando no el estado como un botín para asaltarlo y robarlo si podemos ponerlo de acuerdo en un proyecto de país eso es demasiado democrático de pronto es demasiado iluso demasiado tonto pero alguien lo tiene que proponer algún día y si no esto nunca va a ser viable si no los gobiernos van a seguir siendo un barco en medio de una tormenta que no va para ninguna parte tratando de no hundirse tenemos que ponernos de acuerdo en algo desde el punto de vista educativo desde el punto de vista productivo yo defiendo eso seguramente iluso con esta clase tan diferente tan difícil por fortuna nos ha ido bien en justicia económica en bajar desempleo a un dígito en bajar la inflación en que el dólar no se joda bueno hay algunos indicadores que nos asustaban a nosotros pero nosotros somos clase media aquí la mayoría que veo acá tienen un apartamentico lo arriendan reciben ¿no? entonces bueno hay un pluretario muy bien compañero Sebastián entonces entonces lo que yo quiero decir es que la gente se asustó realmente desde lo macroeconómico hubo mucha gente los apartamentos subieron en Miami y toda esa vaina apenas ganó Petro la gente alcanzó a sacar capitales y a mover platas afuera del país porque supuestamente esto iba a ser y resulta que las 9000 empresas no grandes de este país les aumentó la ganancia en este gobierno entonces la inversión extranjera creció un 17% obvio no estamos haciendo las grandes cosas pero para mí el tema económico es importante el más de millón de empleos que se generaron bueno todas las cosas que hay algunos indicadores que permitirían decir eso lo mismo que en justicia social lo que ha hecho la SAE muchas cosas que se han hecho en temas por ejemplo de insumos agrícolas que permitieron reducir los precios de los alimentos eso fue real eso fue cierto además que lo hicimos de manera muy democrática porque es que nosotros podíamos haber dicho que los empresarios de los alimentos estaban especulando y que fue lo que se hizo darles marketing y decirles oiga como se llaman las cadenas nos sumamos a una política de bajar precios de alimentos acuerden ustedes que un día para otro los bancos bajaron las tasas de interés del 52% al 25% pues estaban robando obviamente pero donde Petro diga que van a intervenir los bancos los llamó al orden y les dijo hablemos y miremos cómo bajamos las tasas de interés hablemos y miremos y entonces la olímpica se sumó a la bajada de precios de los alimentos y de uno y no sé quién y que ta 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 fue así no fue interviniendo porque apenas dijo que los iba a intervenir con el tema de las tarifas de los servicios públicos el consejo de estado tumbó el decreto el golpe blando o sea el consejo de estado tumbó el decreto apenas lo sacó lo demandaron y lo tumbó lo suspendió cuando el Petro como presidente según la constitución podía asumir el control de las tarifas de los servicios públicos entonces en temas ambientales están pasando cosas yo podría yo tengo una reseña acá yo podría y hemos sacado documentos con 800 indicadores de cambio pero no quiero abusar del tiempo porque creo que ya hablé más más que tú porque tú eres las 35 minutos yo llevo 45 entonces entonces podemos estar de acuerdo en algunas cosas pero tenemos miradas diferenciadas ¿cuáles son los desafíos para mí? perdóname que lo diga así hay que gobernar obviamente ese es el primer desafío o sea este año 24 y el año 25 deben ser años de profundización del plan nacional de desarrollo independientemente de lo que pase en el congreso o no pase tenemos que avanzar en la paz total nosotros habíamos hecho análisis con expertos internacionales con Naciones Unidas en la comisión de paz yo coordino la comisión de paz de la cámara y hacíamos cuenta de que la paz total en mayo podía estar produciendo resultados y yo creo que sí por lo menos lo decían los expertos no yo sino los expertos en estos temas eso tiene que avanzar tenemos que tratar de avanzar en algunas de las reformas seguramente no las más estructurales seguramente todo va a ser peluqueado tenemos que avanzar ojalá en un acuerdo nacional yo no veo porque porque hay que reconocer ahí que también el presidente a veces da puntadas hacia el acuerdo nacional y luego al otro día se le salta la piedra y agarra el bate o el twitter ¿no? yo le he dicho que lo quiten pero no bueno entonces el el si a veces a veces tuitea demasiado entonces 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 yo digo podemos estar de acuerdo en eso pero yo a veces digo que tenemos esos desafíos tenemos el desafío de la unidad social y política para defender los cambios para defender este proyecto político nosotros ya no podemos ir como coaliciones políticas como hicimos en el 22 de cara al 26 nosotros necesitaríamos otro gobierno así no sea del corte del del pacto pero un gobierno que dé alguna continuidad a estas políticas tanto en materia de paz como en materia de reformas y esos son desafíos que tenemos que que hay que mirar si somos capaces de de reorganizarnos y de hacerlo yo espero que el gobierno mejore yo espero que ya conozcan más el aparato ese aparato a veces a uno le dan ganas de volverse al arquiste y decir que el Estado no sirve para nada no en el en el sentido de que pero yo decía mire cuando yo yo fui defensor de derechos humanos cuando yo a los territorios a las zonas cocaleras o a zonas campesinas deprimidas donde da conflictos uno le decía a la gente usted que quiere del Estado que no nos joda que no nos bombardeen que no nos maten que no nos fumiguen que no nos persigan que no nos encarcelen entonces ya un Estado que no los joda ya eso es algo digo yo ¿no? eso ya es algo pero si además el Estado pudiera avanzar en las alianzas que llama público populares pudiera avanzar en algunas políticas para reconocer esos procesos sociales que hay en los territorios la producción campesina etcétera estimular esos procesos ya estaríamos haciendo otro poquito y si se logra avanzar en algunas de las políticas yo les confieso o sea yo me estudié toda la política de drogas he hablado con las instituciones y yo siento que eso va muy lento temas como el canje de deuda que yo he hecho foros nacionales e internacionales yo siento que eso está y claro me aterra que se pasen los cuatro años y que no tengamos al menos unos pilotos de canje de deuda o sea ¿y por qué es tan grave lo de la deuda? porque este año y en el gobierno del cambio para que sumes allá la lista estamos gastando los mismos 100 billones de pesos de inversión social en servicio a la deuda son igualitas las dos tasas si tuviéramos unos pilotos de canje de deuda al menos sobre el 10% de eso eso ya es casi una reforma tributaria o sobre el 15% o sobre el 20% pero bueno yo cierro ahí para agradecerles la confianza y para decirles que esto no es fácil yo le digo a mis compañeros congresistas yo me acuerdo que cuando iban a matar a Samper los que estuvimos en la época de Samper y querían hacer el golpe hablaban de una lista no sé quién se acuerda no sé si tú Telles te acuerdas de que el día que iban a hacer el golpe iban a matar a dos mil personas que tenían en una lista y a mí la fiscalía misma de esa época me decía que durmieran en otra casa el fin de semana que iban a tumbar a Samper porque nosotros estábamos los del colectivo en esa lista y me tocaba agarrar los chinos e irme a dormir no donde un familiar porque ya conocían las casas de los familiares a buscar donde dormir ese fin de semana porque de pronto ese fin de semana iba a haber golpe y no se iban a cargar a Samper sino que se iban a cargar un montonón de gente que de alguna manera representaba la resistencia si este proyecto fracasa estamos fracasando todos y todas y están fracasando los sueños de un país están fracasando los sueños de la gente la gente que fue a hacer campañas sin un peso a caminar a convencer a los vecinos a los familiares así fue esa fue la campaña real entonces cuando yo digo que yo defiendo el proyecto político es porque este no es un proyecto finalmente de elevación de la conciencia colectiva para entender que esas estructuras históricas de poder tenemos que tratar de cambiarlas y no ha sido fácil y está claro que en 18 meses no se ha podido no sé si se podrá avanzar un poquito en los otros 30 meses pero yo veo mucha gente buena en el gobierno en todas partes veo mucha gente buena que espero que que pueda profundizar y avanzar cosas y dos yo sí creo que el movimiento social que el movimiento académico que el movimiento tiene que ser independiente del gobierno y tiene que ser crítico y por eso cuando yo leí el artículo de Filig lo leí con toda la seriedad y lo rayé porque son cosas que tenemos que escuchar que tal todo el mundo no hay que escuchar porque realmente nosotros vamos a los terribles mire yo he ido al Chocó y he estado dos días en el Chocó y la gente le dice no hemos visto los cambios no hemos visto esto están los mismos funcionarios del gobierno anterior están eso lo hemos escuchado y eso lo transmitimos al gobierno a los ministros a todos entonces esa crítica esa independencia del movimiento social del movimiento popular de los académicos de los intelectuales frente al gobierno sea el color que sea se debe mantener yo no estoy de acuerdo que que se tenga que cortar pues el movimiento social para ser áulico de cualquier gobierno yo creo que hay que mantener esa autonomía esa independencia y esa crítica me parece bien que los ministros que estuvieron en el gobierno salgan y hagan las críticas pero ahí también hubo una fractura con el santismo entre otras cosas porque cuando hicieron el plan de desarrollo los ministros santistas que ya todos se fueron casi todos sabotearon el plan de desarrollo y metían sus programas y no metían los programas de los ministros que eran del pacto histórico y los ministros del pacto histórico como nunca habían hecho un plan de desarrollo mientras que los otros si habían sido ministros pues eran más abejas obviamente metían sus temas metían sus vainas ¿no? entonces ahí hubo una fractura con el santismo y el presidente optó por sacar a Gaviria a la agricultura eso porque realmente estaban ya de manera explícita haciendo crisis en el gabinete y obstruyendo cualquier posibilidad de cambio y creo que el presidente tenía derecho a valorar esas situaciones y tomar las medidas que no sé si se harán sido las mejores o no pero así fue o sea un ministro de educación yendo al de salud con las propuestas de la reforma a la salud eso fue lo que pasó con Gaviria y si yo fuera sido el presidente pues también lo he hecho y pongo otro que por lo menos que no joda que trabaje que no si si es mi responsabilidad si pues alirio creo que salimos más preocupados de lo que llegamos muchas gracias por todo esto porque se está pidiendo gobierno esta condición de que tenemos que llegar a un acuerdo precisamente sobre el gobierno precisamente sobre ese punto alirio yo te quiero preguntar sobre esa tú dices alguien debe proponer ese gran acuerdo yo trato de echar memoria cuando fue la última es que hubo un gran acuerdo y quizás el ejemplo que nos viene a la cabeza es el de la constitución del 91 que se pudo tres partes ahí en discordia en el 19 el partido conservador con Álvaro Gómez y el partido oligar con Horacio Serpa pudo dar fruto a la a la constitución del 91 que no es perfecta pero por lo menos es una constitución con sabor social tú insistes mucho en que alguien debe plantearse ese gran acuerdo pero viendo todo esto que estamos viendo y lo que tú has reafirmado y has dejado traslucir acá ¿es viable con esa casta política tan arraigada tan aferrada sus prebendas y privilegios ¿qué tiene que suceder en el país para que se pueda dar ese acuerdo social postulado por el presidente Petro o por quien venga más adelante porque si se dieron las condiciones en el en el 91 tras el asesinato de de Galán y todo eso pero ahora yo lo hago difícil la verdad y lo otro que te quiero preguntar y para que podamos dar también un poco de juego en la mesa ese ¿cuál es tu mejor pronóstico? si tuvieras la bola de cristal acá de cómo vamos a cerrar el 7 de agosto del 2026 respecto de todo esto sí obviamente nadie tiene la capacidad de 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 avinar cómo va a ser eso pero ¿qué estás viendo? que que va a ser el balance que podemos hacer si no total de satisfacción pero ¿cómo lo ves? bueno sí muy brevemente para no extenderme tanto pues agradecerle verdad a todos ustedes y también decirles que aquí por la red están conectados de Cali Santander Bogotá Nariño Putumayo Arauca Medellín Valleupar Cartagena Chocó entonces pues saludar a los que se conectaron ahí por la plataforma para este debate agradecerles pues la que se hayan conectado yo sí creo que que estos debates hay que mantenerlos y hay que seguirlos haciendo y que todo gobierno tiene que ser auditado y todo gobierno tiene que ser supervisado y todo gobierno tiene que ser vigilado y tiene que ser cuidado y obviamente yo yo recibo por eso muy bien este panel pero también entender qué es lo que está pasando o sea este es un pulso político como lo dijeron acá donde un proyecto que inercialmente se mantiene porque lleva 200 años y se mantiene casi que por pura inercia frente a un proyecto de cambio es más fácil defender el estatus quo y lo que existe y que se ha consolidado por más de 200 años que llegara de manera disruptiva a hacer los cambios obviamente y eso hay que entenderlo también en términos sociológicos y políticos y por eso yo siempre he considerado que el programa y la propuesta del pacto histórico es un programa para 20 años y cuando hablo de la alternatividad política es posible que el programa se interrumpa y se interrumpa porque otros llegan al gobierno otros bueno todo eso es un proceso de aprendizaje es un proceso social aquí antes de la constitución del 91 teníamos dos partidos un frente nacional etcétera luego llegamos a tener 95 partidos luego hicimos la reforma política con el umbral y teníamos 12 ahorita otra vez tenemos 35 el pacto empezó con 5 personerías y ahora ya son 15 14 bueno entonces estos procesos sociales y políticos hay que entenderlos y hay que entender que tenemos que cerrar filas y defender esas propuestas de cambio sin que eso implique y yo insisto yo no defiendo aquí personas yo defiendo políticas defiendo programas defiendo procesos yo no sé si Petro llega tarde o no llega tarde o si Petro no sé eso no yo no yo no defiendo que un funcionario público sea impuntual o lo que sea yo no no tengo como contestar eso ni 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 nosotros lo hemos dicho lo hemos manifestado y hemos hecho la las recomendaciones que uno hace al gobierno de lo que ve lo que la gente dice pero obviamente no no tenemos o yo por lo menos no no tengo un control o una relación sobre el presidente ni mucho menos entonces hay que hacerlo colectivamente conjuntamente y demás yo sé que el gobierno propone muchas cosas yo lo decía hace un rato hay más gobierno que hay más presidente que gobierno por lo visionario por muchas cosas que se hacen y a veces es difícil que se materialicen o que se implementen ahorita tenemos el problema de las alianzas públicos populares porque los abogados y los técnicos dicen que no se pueden hacer contrataciones que no rompan la ley 80 estamos en el debate de modificar la ley 80 pero imagínense todo lo que toma hacer un proceso legislativo para hacer políticas de otra manera hay funcionarios públicos hay funcionarios públicos que se juegan más el proyecto político hay otros funcionarios públicos más digamos temerosos de hacer cosas porque está encima la procuraduría los órganos de control ningún gobierno ha tenido la vigilancia que tiene este gobierno nosotros nos enteramos que se crean equipos de trabajo en los órganos de control para cada entidad incluso que le dicen a la gente si usted no nos da resultados lo echamos o sea para auscultar y no está mal porque los órganos de control son para eso el problema es que lo hagan para perseguir o para para hacerlo con otras con otras con otras con otras intenciones de alguna manera eso eso a mí me da digamos tranquilidad en temas de corrupción yo digo ningún gobierno va a ser tan vigilado como ha sido vigilado este gobierno entonces eso a mí me parece también importante pero no niego que ha habido procesos de persecución y de de golpear ahora cuál es el mejor pronóstico para mí para el 26 yo creo que el país que se va a entregar en el 26 va a ser mejor que el que había en el 2022 yo no sé hasta qué nivel no sé en qué porcentajes o en qué en qué pero yo creo que va a ser mejor yo creo que ya un gobierno que no ataque las comunidades como lo dije para no repetir un gobierno que no robe un gobierno que que quiera hacer las cosas con otro enfoque donde los funcionarios públicos se sientan servidores de la gente y no personas autoritarias que no hablan con nadie etcétera yo creo que esos procesos participativos van a generar cambios que para mí van a ser positivos también vamos a aprender cuando yo vuelva a ser congresista de oposición voy a ser más piadoso también porque voy a entender también los límites que hay en muchas cosas y en muchos temas pero también insisto yo sí creo que el acuerdo nacional tiene que ser una aspiración hágalo o no lo haga Petro puede hacer o no se pueda con estos sectores nosotros no podemos seguir viviendo en un país con los niveles de violencia que tiene este país que siguen las masacres siguen los desplazamientos los asesinatos de los líderes de los firmantes de paz eso se tiene que arreglar o sea los programas de los jóvenes en paz el servicio social para la paz se tiene que implementar el servicio militar obligatorio casi que profesionalizado etcétera que podamos sacarle todos esos pelados a la guerra a los grupos armados ilegales y demás y ponerlos en otros escenarios yo creo que todo eso va a generar cambios y obviamente alguien decía acá por ejemplo lo de las tierras ¿cuál es el problema de las tierras? mire Gerardo Vegas acaba de ir y nos presentó un informe al Congreso que a mí me gustaría compartírselo a veces a la gente pero hay cosas que son muy prácticas la gente dice bueno ¿y por qué le compramos la tierra a los ganaderos? hay una cosa muy simple mire una hectárea de tierra en el Cauca puede valer hasta 10 veces más que una hectárea de tierra de una zona de pasto ¿por qué? porque las hectáreas del Cauca todas son productivas están cultivadas están ocupadas mientras que las de las vacas no es sino correr las putas vacas perdónenme que lo diga así para otro potrero y la tierra está lista ¿si me hago entender? entonces la tierra puede valer 10 veces menos ¿y quiénes tienen la tierra? pues los terratenientes claro algunos me dirán bueno pero ustedes están haciendo lo mismo que José Hilario López con los esclavos cuando salió la liberación de los esclavos el Estado le dio títulos valores a los dueños de los esclavos para que los liberaran para que no perdieran su sagrada propiedad privada yo puedo hacer también esa 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 crítica pero estamos tratando de mirar cómo se puede viabilizar esos procesos de entrega de tierras aparte de lo que hace la SAE con comunidades y demás en el una pregunta en ese punto la generosidad del gobierno es vital y el acuerdo de paz es el punto más importante de este gobierno y eso se ha construido desde abajo hacia arriba ¿qué garantías hay para que esta transición del gobierno las minorías puedan no verse enopacadas por las mayorías tanto de los poderes económicos nombrados en este foro como de los poderes políticos y de las castas que por ejemplo de regiones nombradas acá siguen aún vigentes las garantías para que esa transición como se viene dando en materia de tierras que Gerardo lo hizo muy bien puso un hito alto en empezar a hacer justicia social puedan continuar en la transacción hablemos un momento de garantías bueno las garantías son la gente para mí son los procesos son la elevación de conciencia son la medida en que la gente ocupe esas tierras tenga proyectos productivos defienda sus territorios etcétera para mí esas son las garantías lo mismo que se está tratando de hacer con las reformas ambientales con con los temas de transiciones energéticas de comunidades energéticas bueno hay muchos proyectos que se están haciendo reconociendo los procesos de la gente ojalá que en política antidrogas reconociéramos también esos procesos etcétera entonces yo sí creo que que las cosas van para adelante no para atrás yo creo que ahí van a haber unos procesos de construcción social de reconocimiento que van a mejorar un poco la situación por eso insisto desafíos y lo que espero en el 2026 es que el plan de desarrollo se aplique un poco la paz avance más la agenda legislativa en algunos aspectos va a avanzar está avanzando avance en los procesos de unidad política y de concertación de cara a procesos futuros espero que el próximo gobierno sea o no sea del pacto histórico sea por lo menos un acuerdo con el pacto histórico para darle continuidad a algunas políticas no sé ese sería para mí los mejores escenarios o los mejores pronósticos cuando tú me preguntabas y obviamente todo eso lo tenemos que debatir conjuntamente y colectivamente yo insisto el programa de gobierno son los programas sociales y los programas sociales es lo que la gente venía por décadas movilizándose y defendiendo ahora los indígenas se movilizan contra este gobierno la gente se moviliza contra este gobierno yo no sé si ustedes saben aquí ha habido días donde tenemos 29 carreteras bloqueadas o sea que la gente está en berracada ¿no? y el gobierno tiene que ir a solucionarlo en los primeros tres meses de gobierno el ministro de defensa fue al al congreso porque lo citaron para un debate habían solucionado 380 tomas de tierras en tres meses o sea cuántas al día y no mataron a nadie ni le metieron el ESMAD ni nada de eso lo resolvieron entonces hay cosas que realmente no se comunican yo insisto que esa es una de las principales fallas pero hay otro estilo hay otra forma y eso es lo que a mí me da la esperanza de que nosotros pues no defraudemos a la gente obviamente cuando uno ustedes me decían de pronto quedamos más preocupados si yo tengo más información que ustedes seguramente por la cercanía al congreso porque estoy ahí porque estoy en los debates en los controles políticos que hace la derecha en lo que el gobierno contesta en los controles políticos que se hacen también desde la bancada en reuniones y demás yo no estoy jartando whisky ni con ministros ni con Petro ni con nadie yo estoy en reuniones de trabajo con todos ellos y tengo información y obviamente escucho los problemas escucho las dificultades escucho las propuestas los avances etcétera eso me permite a mí llegar a la conclusión de que es difícil nunca pensé que fuera tan difícil yo realmente nunca pensé que fuera tan difícil pero que tenemos que hacerlo es decir no podemos asustarnos con el cuero ganamos estamos en el gobierno hay plan de desarrollo hay una cantidad de cosas entonces tenemos que avanzar hay funcionarios que sacan la mano o que no consideran que no pueden hacerlo todo lo que quieren hacer se van etcétera tenemos para mí es ese concepto de gobierno popular yo creo que los muchos líderes sociales o mucha gente que está en la sociedad civil se va al estado y se burocratiza y se aleja de sus propios movimientos sociales que no 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 Gracias.